Cierra los ojos y vuela con los angelitos Y sueña que llegan a estrellas para que duerma la luna Canción de cuna Duerme, brilla y baila con los angelitos que tocan Campanas y cantan para que duerma la luna Canción de cuna Hasta mañana te arrullan los angelitos y los sueños Felices te envuelven como cobijitas La luna, canción de cuna Cierra los ojos y vuela con los angelitos Y sueña que llegan a estrellas para que duerma la luna Canción de cuna Luna Cierra los ojos y vuela con los angelitos Cierra los ojos y vuela con los angelitos